hola amigos de youtube les saluda franklin de tu mundo móvil en este caso les traigo un nuevo vídeo de la actualización que viene en el iphone de la ios 15 vamos a comprobar si ya la tenemos siendo las 12 y 16 horas ecuador ahora vamos lo que es a configuraciones una vez en configuraciones nos vamos a cada general y en general nos vamos a actualización de software vamos a ver si ya tenemos la actualización y como pueden ver ya la tengo lista para actualizarla entonces antes de hacer ese proceso vamos a cargar el teléfono porque lo tengo al 37 por ciento debo tener mínimo un 60 para que no me dé problemas entonces una vez que haga el proceso de carga ya vuelvo para la para lo que la descarga y la instalación correspondiente listo amigos pues una vez cargado el dispositivo ya lo tengo ahora al 81 por ciento nos vamos al proceso de la instalación vamos otra vez a ajustes lo que es el sistema y vamos a actualizar acá abajo en ese actualizar a ios 15 vamos a actualizar lo vamos a hacer en la manera como yo lo sé hacer muy fácil no me voy a complicar tanto en restaurar ni alguna cosa guardar archivos vamos a descargar vamos a ponerle la respectiva contraseña una vez que la tenemos la respectiva contraseña vamos a descargar y me dice los términos y condiciones que debo aceptar le doy en acepto bueno acepto los términos y condiciones y se procede a la descarga vamos a ver cuánto demora y cuánto 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 es el peso en megabytes de este dispositivo me dice que me queda aproximadamente 17 minutos cabe destacar que este vídeo lo estoy grabando desde mi teléfono el poco f3 para que ustedes cuando suba el vídeo puedan ver la calidad y puedan ver qué tal es el sonido y todo en cuanto a este dispositivo móvil también estoy grabando en mi iphone tengo el iphone 11 en el cual estoy descargando entonces un momento cuando ya esté cerca procedo a seguir y informarles cómo va y qué tal ha salido en mi teléfono el ios 15 bueno ya esperado los 17 minutos para lo que me decía para la descarga ahora vamos al proceso de la actualización estamos preparando y vamos a ver qué novedades nos trae este ios 15 bueno amigos ya esperado lo suficiente y ahora me dice que proceda a instalar vamos a ver cuánto ha descargado no ha descargado nada la batería vamos a proceder a instalar la versión ios 15 a ver qué tal nos va está verificando lo que es la actualización estoy grabando a 4k 30 fps desde mi poco f3 vamos a verificando la actualización y el proceso de reinicio viene enseguida empezó el proceso de reinicio ya cuando esté instalado regresamos ahora entro al modo de instalando lo que es el software ya volvemos bueno amigos ya se ha procedido a instalar vamos a ver qué tal que tal está con la nueva actualización vamos a poner lo que es su respectiva contraseña y vamos a ver qué novedades nos trae bueno normalmente aquí viene lo mío viene aquí mire en el menú viene para concentración viene para tres o para cuatro opciones no molestar descanso tiempo libre y trabajo que más viene novedades bueno aquí viene lo mismo vamos a ver aquí de ahí viene todo viene completamente de ahí está igual no le veo cambios en la cámara me dice que venía algo una novedad que se escuchó de salvo a ver que sale en la cámara vamos a ver si tomo una foto no sé que podía marcar a ver bueno eso es la novedad que tiene dice que hay en el safari también viene otras novedades vamos a ver antes el google la o sea la navegación me venía acá arriba ahora viene acá abajo es algo insignificante también dice que hay novedades lo que es en el mapa también hay novedades que ya se lo puede rastrear el dispositivo aunque esté apagado se lo puede rastrear a este dispositivo que más nos viene vamos a para que vean en ajustes para que vean lo que el elidos que tengo tengo el 15.0 como lo pueden ver ya lo tengo utilizado bueno amigos entonces este vídeo era para que muestren para que quería mostrar que de cualquier manera lo pueden instalar cada quien yo también lo procede a instalar y no me he tenido inconveniente no he respaldado nada lo he hecho como de la manera más fácil igualmente espero que les ayude algún comentario alguna duda no duden dejar su comentario en su like y si quieres suscribirme suscribirse pues pueden hacerlo gracias